El Tribunal de Pakistán elegirá este día viernes un nuevo primer ministro en sustitución de Yusuf Razajilani, inhabilitado para el cargo por la Corte Suprema a inicios de la presente semana. Este acontecimiento es el más reciente de un largo conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial en esa nación. Recordemos que el mismo tribunal ordenó el arresto del candidato escogido por el premier Hilani sólo un día después de su nominación. Hace dos meses Razajilani fue condenado por desacato, por negarse a reabrir una causa de corrupción contra el presidente del país.